Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Esta Bocas Mía. Hoy vamos a dedicar el programa a debatir sobre este primer año de gestión del presidente Tabaré Vázquez. Esto ocurría un primero de marzo, hace un año. Director, por favor. La Bocas Mía La Bocas Mía La Bocas Mía Recogida la firma por el señor Escribano. El señor presidente de la República saliente, don José Mujica Cordano, entregará al señor presidente de la República entrante, profesor doctor Tabaré Vázquez, la banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos cinco años. ¡Aplausos! 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 Emociones, sentimientos, reflexiones, para arrancar. Bienvenida, Mariana Pommé, soy invitada como panelista, directora de la consultora Cifra. ¿Qué le genera? Yo quiero decir que aunque no voté a ninguna de las dos personas que se pasaron en esa banda, me da una gran emoción el ritual democrático. Veo esa imagen y me emociona vivir en un país que tenga este tipo de rituales. Me provoca una verdadera emoción. Mariana. Mariana. Sí, un poco lo mismo. Pensar que hay generaciones que creen que esto es habitual y normal y en este país y en otros tantos, eso no pasa. Entonces, cada vez que se cumple un período y empieza otro, uno tiene que reconocer lo valioso de la democracia y cómo hay que cuidarla. Una mezcla de normalidad y también excepcionalidad, porque así como el rito del traspaso del poder democrático es una rutina en el sistema democrático que Uruguay ha recuperado, desde el punto de vista histórico en el país, desde el punto de vista histórico en el país, el hecho de que un partido por tercera vez consecutiva repita no solamente el gobierno, sino la mayoría absoluta en el Parlamento, es un hecho que prácticamente no tiene precedentes. Entonces, por un lado, la rutina del rito democrático bienvenido y por otro lado, la excepcionalidad de un mismo partido repitiendo tres periodos por el voto popular, por supuesto, como debe ser, con mayoría absoluta, lo cual trae ventajas, gobernar fácilmente con sus propias mayorías y desventajas también, como estamos viendo últimamente. Bien. Marta. Yo pensaba que más allá de que es un evento emocionante, que por más que uno no comporta la ideología... Marta, perdóname que te interrumpa, tu collar es monísimo, pero mete un lío. Ya me lo saco. Sí, por favor. Más allá de que es emocionante por lo que significa, me parece que no deja de ser llamativo, que si hoy se hiciera ese mismo evento, tendría la misma adhesión que tuvo allí, porque creo que no la ha tenido fácil el presidente Vázquez, le ha tocado de todo. Bien. Entonces, me pregunto, ¿qué sentirá él hoy? Más que nosotros, ¿qué sentirá él? Quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Lo que les propongo es un debate. Hoy el propio presidente Vázquez va a remitir hoy al Parlamento su memoria anual, rindiendo cuentas de lo que ha sido su primer año de gestión, en este su segundo gobierno. Y además hoy a las 20 horas habrá cadena nacional de radio y televisión, donde el presidente hará lo mismo, pero rindiéndole cuentas a la ciudadanía. Por supuesto, mañana, y una vez que el presidente se haya expedido, bueno, podremos debatir si hay coincidencia o no en lo que el Ejecutivo entiende que han sido los aciertos, los desaciertos, lo hecho, lo no hecho, lo perfectible. Hoy nos adelantamos a la mirada oficial del Ejecutivo para debatir con todas las voces posibles. Yo quiero agradecer de corazón la presencia de la senadora del Frente Amplio y expresidenta del Frente de Más, la señora Mónica Javier. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. La senadora nos va a acompañar a lo largo de todo el programa y a su lado alternaremos invitados en este primer bloque una voz discordante o crítica, digamos, dentro del Frente Amplio, el señor Esteban Valenti. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En el próximo bloque tendremos a la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Es decir, estamos intentando que este debate sea lo más objetivo posible o con todas las voces representadas. Y lo que sí voy a hacer, me voy a tomar el atrevimiento de invitarlos a que hagamos el esfuerzo de que este debate trascienda o esté un poquito más arriba de lo cotidiano, de lo anecdótico. que no quiere decir que no remita o que no sea importante, pero a ver, realmente intentemos hoy ir un poquito más allá y debatir sobre los asuntos que realmente hacen a la administración del presente de nuestro país con su proyección al futuro. Y ahí yo no sé si todas estas cuestiones que nosotros tenemos que atender cotidianamente porque somos un programa que debate sobre lo que hable la gente todos los días, lo que es noticia todos los días, tal vez hoy no sea el momento o el lugar. Es una invitación, creo que todos saben a lo que me refiero y no hace falta aclarar más nada. Es una invitación, pero insisto, esta boca es de ustedes, ¿no? Es el espíritu del programa. Repasemos entonces, entre las tantas propuestas programáticas del Frente Amplio presentadas a la Corte Electoral en su momento, más las anunciadas por Vázquez en campaña electoral, más las promesas una vez asumido, asumiendo su cargo, bueno, analicemos hoy cuáles más o menos han encontrado un camino, un andamiaje, cuáles no, cuáles a su entender tienen que ver con circunstancias ajenas al propio gobierno, cuáles tienen que ver con circunstancias internas del gobierno, qué hay que atender, qué no y qué podemos esperar, porque esto es un año, o sea, tampoco es que vamos a sacar conclusiones de lo que va a ser la gestión de Vázquez en su quinquenio, pero en este primer año, qué piensan, qué pronóstico le dan, al margen de lo que dicen las encuestadoras, que no está gozando de una gran popularidad en este momento. Repasemos algunas de las propuestas del presidente. Primeras acciones, el presidente remarcó la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, cuyo fin será la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura. Aquellas personas u organizaciones que quieran tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado, por favor, que la presenten formalmente a presidencia de la República para su debida consideración. También será prioridad, dijo el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuya finalidad es diseñar, promover e implementar políticas públicas destinadas a atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. La instrumentación del sistema de cuidado será gradual. Se financiará con recursos fiscales y con recursos privados. En el primer año de su ejecución, se invertirá el entorno de los 45 millones de dólares. Se creará el Sistema Nacional de Infraestructura, el cual priorizará la recuperación, mantenimiento y desarrollo de la red carretera y ferroviaria, así como puertos y aeropuertos. Con respecto a las medios, el presidente dijo que está casi pronto el texto del decreto reglamentario de la ley 19.307, que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Por otra parte, se formará un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años. El objetivo es que para el año 2020, el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo y el 75% termine el ciclo de enseñanza media a punto. Y haremos una evaluación permanente de los resultados, esos que se vayan obteniendo, con el fin de introducir las modificaciones necesarias en el momento oportuno. Sobre economía, el gobierno pretende llevar la inflación al rango meta entre un 3 y un 7% en un plazo aproximado de 18 meses. También se remitirá al Parlamento un proyecto que dispondrá a que el pago de RPF para guinaldos y salarios se realice de manera separada al resto de las retribuciones para mejorar los salarios de los trabajadores. Y un proyecto de ley para restituir el impuesto de primaria a las extensiones de tierras superiores a 300 hectáreas. Bien, a nuestros invitados. Bueno, yo sé que cada uno está además en un momento personal especial, ¿no? Por un lado la senadora tiene la responsabilidad cotidiana de su cargo, además se vienen las internas del Secretariado General del Partido Socialista, donde está, bueno, o compite, digamos, con el ex Ministro de Desarrollo, con Olesker, que no hacen al caso, pero digo, para entender que cada uno está además en sus momentos y que también tienen que ver con el momento del país. El propio Esteban Valenti, como voz discordante, también recibe muchísimas críticas desde el propio Frente Amplio, lo que también lo coloca en un lugar para muchos cuestionables, para otros al contrario, la autocrítica, en fin, desde sus respectivos lugares. ¿Cómo podrían calificar este primer año de gestión? Senadora. Bueno, un año complejo, lleno de incertidumbres a nivel mundial, que repercuten sin duda, porque un pequeño país como Uruguay, cuyas dimensiones y cuya situación no permite otra cosa que tomar precios, porque no podemos formarlos, tenemos determinadas limitaciones por el número de población además que somos. Por tanto, dependemos de muchas cosas externas y sin duda esta desaceleración a nivel mundial y recesión impacta en nuestros cuatro o cinco primeros socios comerciales y nos viene afectando, pero creo que los compromisos realizados son compromisos que se vienen cumpliendo. Yo quiero hacer una pequeña referencia a lo que tú valorabas al principio o pedías que se valorara al principio, la democracia. No es un pacto de silencio, la democracia es la expresión, y creo que esto se confirma, además del paso de la banda presidencial, la posibilidad que tienen las organizaciones sociales, los partidos políticos de oposición, la propia fuerza oficialista de expresarse libremente en democracia en los medios de comunicación. Entonces, creo que son condiciones diferentes de gobierno a lo que fueron los 10 años anteriores de gobierno del Frente Amplio. Está el enorme desafío de mostrar que se puede gestionar bien el país aún en situaciones no tan favorables, aunque yo no me asocio sin duda al llamado viento de cola que plantea la oposición, porque en el primer periodo de gobierno tuvimos el bloqueo de los puentes, tuvimos el precio del petróleo que a diferencia de ahora estaba a los más altos valores que se conocen en la historia, y bueno, son todas circunstancias que hicieron ver que con el tiempo el país había crecido más que la región, que había tenido iguales condiciones económicas, y aún desventaja con relación a algunos países por nuestra carencia de hidrocarburos, o por lo menos detectados y confirmados que son extraíbles y utilizables. Y que, bueno, que hay contrariedades que se han planteado con mucha honestidad, pero si uno ve la estructura de nuestro presupuesto nacional, que por primera vez tiene una prevención por dos años, me pareció una actitud inteligente en ese sentido, de transmitir el grado de incertidumbre, hace que tengamos la necesidad de ir viendo paso a paso, que es lo común en otros países, la previsión de cinco años es verdaderamente extraordinario como la teníamos en nuestro país. Donde las prioridades son las mismas, educación, desde el primer año, desde el 2005, la educación lleva los mayores porcentajes presupuestales, los trabajadores en el ámbito de la educación siguen reclamando por mejores condiciones salariales, sin duda, se arrancó de muy atrás, mejor infraestructura, como se decía, es el primer año en el que no hay críticas sobre la cuestión edilicia, sí las hay de insuficiencia, pero se incorporan segmentos etarios a la educación, tanto hacia los más pequeños como hacia los mayores. Y me parece que lo segundo tiene que ver con el sistema de cuidados, cuyo ley marco fue aprobada, y se está implementando una serie de decretos que lo instrumentan, y el tema de la infraestructura, como una situación de freno a ese intento e inicio de desarrollo productivo que el país tiene y que lo hace completamente diferente, hay que recorrer, yo lo hago habitualmente, las rutas del país, que están muy rotas por otra parte, pero para ver el grado de movimiento que tiene la producción ganadera, agrícola, la forestal, y una serie de cuestiones que te muestran un país mucho más activo y que ojalá podamos seguir desarrollando con inclusión. Bien, como primera introducción le pido lo mismo al señor Valenti y después hacemos preguntas y haremos el debate. Primer año de gestión, es cierto que la senadora se fue a la gestión básicamente desde el 2005, o sea, el planteo amplio en general, el planteo es del presidente Vázquez. Bueno, yo viendo estas imágenes, la verdad es que parece que pasó mucho más tiempo que un año. ¿Pasaron demasiadas cosas? Este ha sido un año de una intensidad impresionante. Segundo, para hacer un balance, como yo no soy politólogo y me invitaron como tal, siempre hay que elegir desde dónde hacerlo, es fundamental. Yo lo voy a hacer desde dos ángulos. Uno, la vida de los uruguayos, y otro, la mía personal. A ver, si yo tuviera que votar de nuevo, después de este año, votaría al Frente Amplio, sí, lo digo con toda claridad, porque la elección es una opción, no es una religión. Y eso que yo he discrepado y he discutido con cosas muy pesadas, pero yo lo reafirmo plenamente, yo votaría al Frente Amplio. Segundo, para la gente, para el común de los uruguayos, no puede ser, no estamos en el limbo, estamos en un año donde se combinaron condiciones absolutamente diferentes, las más difíciles que ha enfrentado este gobierno y muchos gobiernos. Yo voy a adquirirme a la teoría del viento de cola. Si el viento de cola es el que tuvimos en 10 años, cualquier analista económico de cualquier tipo, que considere las condiciones en que este país, la región, los países emergentes, tuviéramos que enfrentar este año, no hay antecedentes, es una tormenta perfecta. La lista es interminable. Yo no la voy a hacer porque no quiero agregar factores negativos a que todos nos expliquemos lo que pasa. Yo creo que no hemos perdido el rumbo y tenemos serios problemas. ¿Por qué no hemos perdido el rumbo? Porque en lo fundamental no tenemos un modelo, lo hemos demostrado, hemos ido cambiando los instrumentos de acuerdo a cómo se iba procesando la situación. En una región que está en una crisis como no ha habido muchas antecedentes, yo voy a dar un solo ejemplo. Este año Brasil va a caer el 4% y no tiene perspectiva de levantar porque las causas de la caída de Brasil, además de las políticas, son, por ejemplo, un déficit desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos, monstruoso. ¿Te acuerdas? Monstruoso. Porque los costos que invirtieron para sacarlo, tomo un solo ejemplo, nosotros Brasil, cuando Brasil se refría, nosotros nos viene la gripe. Entonces, nosotros tenemos una situación en la que en la gran dirección de la marcha, nosotros hemos tenido más lentitudes, más problemas, pero cayó el salario, no, acaba de darse ayer el índice de salario y a pesar de todo, por un décimo primer año sigue subiendo el salario y por lo tanto los ingresos familiares. Menos que antes, menos que antes. La desocupación está, a mí cuando me dicen que hay 1% de desocupación me desespera porque es una derrota para cualquier país tener sectores alejados del trabajo que es la herramienta fundamental para resolver los problemas. Pero nosotros llegamos a tener 18% de desocupación cuando la crisis era solo en la Argentina. Entonces, los uruguayos hemos acumulado capitales desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista... Incluso, miren lo que voy a decir, desde nuestra capacidad de exigencia. Yo votaría de nuevo el Frente Amplio porque yo estoy discutiendo cosas que creo que se hicieron mal, pero que no son la síntesis única de lo que hizo el país en este año. Sería injusto, sería incorrecto. Tienen su dimensión verdadera esos errores, esas cosas que están en proceso y que se definirán porque el resto del país funcionó en los aspectos fundamentales adecuadamente. Hay cosas que ya las veo de otra manera. Es decir, a mí no me preocupa y tomo tu exhortación que me parece muy inteligente. No te regalo nada, te lo digo muy inteligente. Saquemos la pata del barro y miremos un poco para arriba que todos lo necesitamos, aunque estemos en la lucha política y sepamos que la lucha política no es cosa de vegetariano, con perdón de lo vegetariano. No, es carnívora, absolutamente carnívora es. Pero yo digo, nosotros, a mí lo que me preocupa, eso sí, estratégicamente, primero es la educación, me preocupa. Realmente, lo otro lo vamos a resolver. ¿Y por qué? Porque la institucionalidad uruguaya lo va a permitir resolver. Pero la educación, la educación, la educación, que este año empezó mejor, que tiene... Si perdemos la educación como el gran motor de este momento para una nueva etapa del desarrollo nacional, esa sería la peor derrota de este país. Y ahí tenemos grandes interrogantes. Yo creo que el Uruguay tiene condiciones, pero no es simplemente flotando, no es simplemente invirtiendo, y no es simplemente haciendo un mecanismo que ahora todo lo que pasa en este país es responsabilidad de la educación. No. Es decir, nosotros tenemos, y con esto termino, un factor, y es que pasamos del 39% de la pobreza al 9,5. Pero el foso que hay entre ese 9 y el 91% restante es mucho más profundo. Uno lo ve en la televisión todos los días. Las fielas de coche que se van para afuera en carnaval, y todo lo que es el carnaval, y la gente que está del otro lado culturalmente, emocionalmente, familiarmente, delictualmente, no todos son, obviamente, delincuentes, pero esa zona que se ha creado, es una responsabilidad de toda la sociedad uruguaya, pero yo no me lavo las manos. De mi gobierno, de mi fuerza política, y creo que en el balance de este primer año, esos dos temas están plazos. No los resuelven, ni los drones, ni los mil policías más que hay que ponerlos, ni el haber aprendido sobre el cuero de que mejorando los indicadores sociales no baja la delincuencia automáticamente, pero nosotros tenemos que demostrarnos como uruguayos que esos dos grandes temas que están entrelazados, que son la educación, la calidad de la educación, cómo terminan los resultados de la educación, no la bambolla institucional tan importante, sino los resultados, cómo terminan los niños en cada una de las etapas su preparación para la vida, y no solo como obreros especializados, sino como ciudadanos. Bien, así arranca entonces la propuesta del día de hoy. Ahora sí abrimos, por supuesto, a que cada uno plantee, porque lo decía Valentín, ¿desde dónde vamos a analizar este primer año de gestión? Bueno, eso es individual, Marta. A ver, desde lo genérico. Desde donde quieras. Desde lo genérico. Me parece que cuando yo dije que Vázquez no la tuvo fácil, me refería justamente al cúmulo de situaciones, tanto lo que nos viene de los países vecinos, como de la interna. Él tuvo, creo yo, tres problemas grandes. El de la educación, tiene el tema de ANCAP, y tiene también esa fisura que se generó dentro del Frente Amplio por los problemas propios que hay. Creo que eso nos hace mucho daño a todos, porque cuando uno tiene que asumir una dirección del país, necesita sentir que de adentro tiene la espalda firme. Y en este momento la sensación que le queda a la mayoría de los uruguayos es que hay problemas internos y cómo quedamos nosotros. ¿Que como que no hay mando? No, sí hay mando. Lo que muchas veces yo a Vázquez lo sentí solo. Lo sentí muy solo en muchas cosas. Entonces, me parece que eso no nos hace bien como país. Al margen de eso, hay un montón de gente que está desconforme y presionando por un montón de cosas como es la educación, la seguridad, y bueno, y realmente que la gente se queja que las cosas suben y que hay inflación. Que los números digan una cosa, pero que Doña María, cuando va al supermercado, se queja que las cosas se las remarcan, se las remarcan. Entonces, creo que no es fácil para ningún presidente de ningún partido manejar todas esas variables. Sentirse solo en algunas circunstancias y a su vez el desconforme de la gente. Reciano. Yo voy a retomar la línea de razonamiento que empleé en el primer comentario. Es decir, cuando destacaba la rutina democrática y la excepcionalidad de la repetición por tres veces consecutivas del mismo partido en el gobierno con mayoría absoluta. Y me voy a centrar en este último aspecto, porque si bien es un caso bastante excepcional, hay antecedentes en el país. En el Partido Colorado, por supuesto. ¿Y qué nos muestran esos antecedentes? Que yo creo que se están repitiendo hasta, yo diría, con la misma virulencia y con las mismas características que tuvo en el pasado. Es una consecuencia lógica de la mayoría absoluta. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una mayoría absoluta? El conflicto político se concentra en la fuerza que tiene la mayoría absoluta. Pasó en el Partido Colorado en los años 50, en la disputa histórica, entre las listas 15 y 14, con un enfrentamiento feroz. En aquella época no había televisión, pero en la prensa los epítetos que se dirigían, los dirigentes de uno y otro sector, hoy no los he visto todavía. 50 o 60 años después se repite el mismo panorama. ¿Por qué? Porque es una consecuencia lógica de la existencia de una mayoría absoluta en el país, que por supuesto el pueblo votó, pero trae consigo, trae el germen de lo que estamos viendo ahora. Al no existir la posibilidad de una alternativa a esa mayoría absoluta, porque ¿qué pasaba cuando los partidos tradicionales gobernaban en minoría en el Parlamento? Lo que pasaba es que se hacían coaliciones, a veces entre un sector mayoritario de un partido y un sector mayoritario del otro. A veces entre un partido entero y un sector minoritario o mayoritario del otro para conformar mayorías parlamentarias. Eso ahora no es posible, ni siquiera necesario, porque el frente tiene la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conflicto que es inherente a cualquier sociedad, porque la democracia, ¿qué es lo que hace? Es regular el conflicto. El conflicto es inherente. Se dará entre partidos políticos diferentes, o cuando un partido es muy grande, se da dentro del mismo partido, pero es inevitable. ¿Por qué hablamos hoy de asterismo y mujiquismo? Porque encarna visiones distintas de la sociedad. Lo vemos claramente. Entonces, lo que está pasando hoy, y yo no estoy yendo, digamos, a la minucia de la coyuntura de hoy, estoy analizándolo históricamente, de un punto de vista, si se quiere, hasta académico. Es una consecuencia inevitable de la mayoría. ¿Y cómo se resuelve esto? Como se ha resuelto en el pasado, con una división, con una fractura de esa mayoría, que busca otros cauces para la expresión política en el país. Y esto es lo que yo creo que va a ocurrir en los próximos 18 o 24 meses. Bien, pero eso es un análisis que remite más a las fuerzas o debilidades de los partidos políticos. Remite a la historia. Bien, pero no, en realidad, una mayoría parlamentaria, ni todo lo que expones, no necesariamente tiene que ser condición de fracaso para los destinos de un país en lo que remite a la calidad de vida de los uruguayos, por lo tanto... Al contrario, tendría que ser la garantía del éxito. Ah, por eso, entonces analicemos desde ahí, ¿no? Estoy tratando de explicar por qué, ante una situación de aparente éxito y de tener las manos libres para hacer lo que uno quiere, no está ocurriendo, lo estamos viendo. Ahora mismo hay una polémica entre el Ministro de Defensa Nacional y el resto de la fuerza política que le integra con el tema de las armas. Y en cada tema que uno escarbe va a encontrar visiones que quizás no adquieran la espectacularidad del enfrentamiento de éste, pero claramente reflejan visiones diferentes. Bien. Mariana, ¿te puedo hacer preguntas directamente, manejando los resultados de las encuestas, que no son de ahora, son de... ¿Cuándo cerró la descifra? No, nosotros ahora estamos haciendo una, pero la que tenemos es... De noviembre. De noviembre. Pero hay encuestas de otras empresas. Sí, sí, y más o menos todas coinciden, ¿no? Ahora, ¿en qué áreas, porque tengo entendido que cuando se discrimina la información? Bueno, ¿en qué áreas, por ejemplo, los uruguayos presentaban mayor disconformidad en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con salud, seguridad? Bien. Remitiéndome entonces a los números. Lo primero que llama la atención es que hoy la aprobación de la gestión del presidente es más baja que su nivel de votación. Quiere decir que hay muchos frenteamplistas, o no frenteamplistas, pero que lo votaron, y que hoy no aprueban su gestión. Eso ya es un dato importante del primer año de gobierno. No es fatalista, no es un drama, pero sí es un problema. En un año él perdió la aprobación de gente que lo llevó hasta ahí. ¿Por qué? Es tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que generan enojo o disconformidad en la población? Algunas se mencionaron. La primera preocupación de la gente es llegar a fin de mes, es el problema económico. Es cierto que Uruguay está en otro momento de los últimos 10 años, con un montón de problemas del entorno, y que pese a todo, uno diría, la van llevando bastante bien. Uno mira lo que ha sido la continuidad de la política económica con altos y bajos, pero en este país la permanencia de los ministros por esos periodos venía siendo una novedad. Entonces, la gente, por un lado, está preocupada, pero por el otro no se siente perdido en el rumbo. Dice, bueno, las cosas están bravas, se puede venir algún problema, me preocupa, pero no es mi mayor preocupación respecto al país, es mi mayor preocupación respecto a mi situación personal. Nosotros distinguimos también las dos cosas. Entonces, a mí personalmente me preocupa lo económico, pero no creo que sea el mayor problema del país. Ahí la gente sigue percibiendo el tema de la inseguridad como una preocupación importantísima, que se viene arrastrando. Y que ahí es donde aparece la promesa de Vázquez de reducir al 3% las rapiñas, por ejemplo. A mí me gustaría después preguntarle a la senadora si ese tipo de promesas no es aventurarse demasiado. Pero después entramos en eso. Bueno, después del tema de la inseguridad, que es una constante preocupación principal desde hace muchos años, aparece el tema de la educación, que en los últimos 4 o 5 años había sido una novedad. Durante mucho tiempo el uruguayo decía, bueno, tenemos problemas, pero la educación funciona. El problema es que durante mucho tiempo que creía que funcionaba, la educación se fue erosionando. No podemos decir que hoy la situación, no quiero hablar de crisis porque dicen la situación no es tan crisis, está bien. Pero tiene una situación problemática que no es. Ni del último año, ni siquiera de los últimos 10 años. Venimos arrastrando problemas en el sistema educativo desde hace más tiempo. Pero ahí aparece otra promesa, cambiar el ADN de la educación. Bueno, y esa es de las promesas que la gente más le reclama. Si hay una percepción, empezó otro año escolar y la percepción de la gente es, bueno, sí, está bien, no están de paro, pero ¿qué cambió desde diciembre hasta marzo? Es cierto que se han hecho mejoras edilicias, que eso no siempre se comunica, pero es un problema importantísimo porque la educación había pasado muchísimos años sin inversión en el tema edilicio, entonces es importantísimo. Pero la gente no se entera, salvo los papás de la escuela que arreglaron, los demás solo se enteran cuando hay un cambio que sale en la prensa, si no, no se entera. Pero la percepción de que el ADN que se iba a cambiar no se ha tocado está en la población. La gente dice, estamos igual que en diciembre, estamos igual que en noviembre. Y la preocupación es, vienen amenazándose nuevos paros, porque ni bien empiezan las clases. Entonces, desde el punto de vista de la opinión pública, que no tiene por qué saber, que no tiene por qué entender, acá hay una promesa que no se está cumpliendo y la gente está muy preocupada. Porque la mayoría además ve lo que dice Valenti, la educación es fundamental, no podemos responsabilizarla de un montón de cosas, pero es la socialización de los individuos. Y muchos problemas sociales tienen que ver por los problemas en ese proceso de socialización, que se han derivado más a la escuela porque las familias no lo pueden cumplir o no. Mil factores sociológicos preocupan. Y yo te diría, hay otras preocupaciones. El tema de la salud, en algunos momentos puede ser pico, en un momento, por ejemplo, febrero, donde hay un cambio de la apertura del corralito mutual, genera un montón de percepciones, de gente que siente, bueno, ahora tengo que decidir, me tengo que cambiar, cómo están las cosas. Pero es una de las áreas donde en el gobierno del Frente Amplio se hizo reforma y en general es bien evaluada. Más allá de los enojos individuales, ha sido una fortaleza, y era una de las fortalezas que traía Vázquez a esta campaña, una reforma de salud exitosa dentro de todos sus problemas para lo complejo que era. Entonces yo te diría, hay pequeñas preocupaciones, pero en la economía, la seguridad y en la educación está hoy la clave de las preocupaciones de la gente y por eso, por las cosas que no están saliendo bien ahí, vienen los enojos. Bueno, que tiene su correlato también en el año que ha sido considerado como de mayores conflictos sindicales por el propio Juan Castillo, ¿no? Sí, que siempre es habitual en el primer año de gobierno por el año de presupuesto. Pero este año fue más... ¿Eh? ¿Este año? Batió los reglas de... Sí, sí, sí. O sea, fue más de lo habitual. Y se sumó, yo creo que la conflictividad interna del propio partido, que no podía claramente tomar una postura frente a esos conflictos porque tenía dos o hasta tres posiciones a la interna que le impedían tomar una decisión o ser más drástico. Cuando lo quiso ser en educación, bueno, sabemos lo que pasó con el decreto de esencialidad, pero a la interna le dificultaba también una mano firme frente a esa conflictividad. Mano firme en el sentido... Firme a la uruguaya, ¿no? No estamos... Entonces creo que esas tres cosas explican parte de ese descontento de la población. Bien. Yo creo que hay varias marchas atrás del presidente a quien siento que ha estado muy bien inspirado desde que asume. Hay distintas marchas atrás del presidente que tienen que ver, que son el reflejo de las incoherencias dentro del Frente Amplio. Bueno, para enumerarlas, la marcha atrás con el TISA, que era reclamado por muchos sectores empresariales del Uruguay, la marcha atrás con el Antel Arena, que se suspendía por un tema de austeridad, pero después se reinstituyó, la marcha atrás con las autoridades de la educación que eran expertos, que eran personas realmente capacitadas, realmente preparadas para hacer un cambio educativo y finalmente en una pulseada interna del Frente Amplio terminan renunciando. Yo creo que estos elementos son los que configuran que el problema no es Tabaré Vázquez, indudablemente, sino que el problema es la interna del Frente Amplio. Y ahí me sumo un poco a lo que dice Graciano en el sentido de que la mayoría absoluta puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Lo que uno desde afuera tiene la sensación como ciudadano común es que dentro del Frente Amplio ya hay un funcionamiento como máquina de poder que hace que cada uno se sienta en libertad. En este mismo programa, en esos mismos sillones, un joven diputado socialista llamado Gonzalo Sibila nos contó aquí que él le había dicho al presidente que estaba en contra del decreto de esencialidad y que finalmente quedó demostrado que él tenía razón porque el presidente lo tuvo que levantar. Entonces, cuando un diputado joven de un partido que pertenece a la coalición desmiente de esa manera públicamente al presidente que lo hizo acá y lo hizo después en una tertulia de Radio El Espectador. No, desmiente capaz no es la palabra, ¿no? Contradice, perdón. No, contradice es la palabra correcta. Yo pensaba en los anteriores presidentes que tuvo el Uruguay, ¿qué diputado oficialista lo contradijo de esta manera? Y esto para mí es un símbolo de algo que está pasando y es que el Frente Amplio está funcionando con una soberbia en el manejo del poder que hace que incurran incoherencias y que impida que el presidente ejerza legítimamente la autoridad porque lo que votamos es al presidente. Entonces, el presidente... Está preso de esa disputa interna. Ahí está. El presidente tendría que legítimamente, como hizo cuando designó al elenco ministerial, que dio un lineazo, dijo, yo quiero que sean estas las personas. De esa misma manera, el Frente tendría que entender que tiene que dejar gobernar al presidente, que lo deja muy mal parado cuando le quita el piso sobre el que está parado en varias oportunidades como ha sido. Creo que este país tiene un excelente manejo de la economía. Nosotros tenemos que agradecerle al actual ministro de Economía que ha sido una persona clave en el manejo puntilloso, prolijo, inteligente de la economía. Pero al mismo tiempo es muy claro que dentro del Frente Amplio hay un sector muy amplio de mujiquistas, de partido comunista y la mitad, debo decirlo con la señora Javier aquí delante del Partido Socialista que apunta hacia ese lado la parte justamente liderada por Olesker, que es lo que genera esa incoherencia. Todos desde afuera desearíamos que hubiera una fuerza política oficialista coherente y alineada detrás del presidente y de sus interesantes aportes socialdemócratas. Bien, a ver, senadora. ¿El problema es la interna del Frente Amplio? Es uno de los problemas. Yo nunca lo he minimizado. Traté durante el periodo en que presidí la fuerza política de ser el mayor respaldo a los gobiernos. Me tocó el final del periodo del compañero Mujica y el inicio del compañero Tabaré Vázquez. Creo que efectivamente la fuerza política tiene una responsabilidad, tiene que estar detrás del presidente, lo cual no quiere decir ser obsecuente. Cuando hay señalamientos, se hacen porque eso es contribuir al respaldo del presidente también. Pero me parece que las luchas internas desmerecen la proyección de las cosas que se están haciendo y además dejan muy sin respaldo al presidente en muchas ocasiones. Toda esta discusión del presupuesto nacional, por ejemplo, con esta conflictividad social, no tuvo a la fuerza política en esa condición de eslabón entre el gobierno y la sociedad, ayudando a explicar la situación como venía en la región y como el mundo. El Frente está muy paralizado, a mi gusto, porque tiene que estar permanentemente movilizado. Y bueno, eso no lo ha hecho y yo creo que es parte de la... Pero se han tirado muchas cosas acá. ¿Dónde está el límite entre lo que es respaldar a un presidente y lo que es la autocrítica al servicio de la democracia? Porque en realidad en distintos episodios recientes, si aparecen voces disonantes dentro del propio partido, puede ser interpretado, como lo interpreta el panelista Alvaro, de manejo de soberbio del poder. Si por el contrario, se llama al orden, no hay pronunciamiento oficial, hasta tanto no se pone de acuerdo toda la interna, otros podrán interpretar que es barrera bajo la alfombra. Entonces, ¿cuál es ese límite que a la ciudadanía de alguna manera le dé esa certeza de que cuando algo está mal, se va a decir estuvo mal y cuando algo está bien, se dirá que estuvo bien? Bueno, es muy difícil decir cuál es el límite y trazarlo a priori. Creo que el límite se traza cuando la fuerza política y el propio gobierno está cerca de la ciudadanía y hay un ida y vuelta entre lo que uno piensa, de repente muy bien intencionado, y lo que entiende la población, muchas veces contradictorio, aunque no siempre se tenga todos los elementos para poder posicionarse. Por tanto, la política de cercanía típica del doctor Tabaré Vázquez en la responsabilidad que haya tenido como presidente del Frente, como intendente de Montevideo o como presidente del gobierno nacional, es muy importante. Falta una fuerza política que haga lo propio, no atrás del presidente, sino lo propio, con su perfil como fuerza política, logrando la cercanía y la interlocución con la población. Yo creo que eso es imprescindible, no somos un gobierno que maneje grandes medios, a mi juicio no manejamos adecuadamente la comunicación institucional y no se trata de tener canales oficiales, no, no, el canal debe ser público, debe ser de todo el Estado, no canal de gobierno, como no lo es. Pero me parece que en Uruguay nuestra dimensión, nuestra forma de hacer política requiere de cercanía y ahí creo que está en cada momento la clave de hasta dónde viene esa línea para el apoyo o la rectificación, que también es una forma de apoyar. Valentí. A mí me sería extremadamente fácil y cómodo decir que efectivamente el tema del Frente Amplio es entre el Mujiquimo y la Torib. Pero estaría mintiendo, porque voy a tomar un ejemplo bien claro para ver cómo la situación es mucho más compleja. el presupuesto nacional salió votado, discutido y trabajado entre el asterismo y el MPP. ¿Sí? Después todos votaron, todos participaron, pero en realidad no hubo tensiones en ese sentido. Y todo el mundo sabe que el presupuesto nacional es la ley más importante de un Estado desde el punto de vista del valor estratégico y desde el punto de vista también de la conflictividad. ¿Qué es lo que tuvimos en medio de eso? Y tuvimos un movimiento sindical que puso en primera plana la disputa de posiciones con el gobierno. No era solamente cuestión de salario, sino fue una disputa de posiciones del gobierno. Tiene todo el derecho del mundo, para eso la democracia, cada uno se asume sus responsabilidades. Ahora, el problema básico es que el Frente Amplio, acá tenemos un ejemplo viviente al lado mío, se descabezó solo y se descabezó por razones formales. Y el descabezamiento no es un problema político simplemente por una disputa de poder, es elevar el concepto de los cargos por encima de los contenidos absolutamente. Bueno, desde el Frente también ese descabezamiento como usted llama responde a maniobras de derecha. No, no, no. O a los medios de comunicación. No, ¿cómo vamos? Yo estoy hablando con el caso de Mónica como presidenta que podía haber perfectamente llevado la transición hasta el momento de las elecciones y hubiera representado para el Frente Amplio una condición mejor, no la solución porque yo no creo que sea un problema de una persona ni mucho menos, pero hubiera llevado a por lo menos tener alguien al frente. Pero acá hay otro problema que nosotros tenemos que analizar como fuerza política. Tú preguntabas una cosa que es clave, ¿dónde está el límite? El límite está en que en el ejercicio del poder uno no puede dejar de ser lo que es en los principios y en los valores. Cuando los temas de las posiciones de poder se anteponen a todo, incluido a temas programáticos, a temas ideológicos, a temas morales, a temas de todo tipo, no hay que ser ningún genio de la política universal. Basta mirar lo que pasa en otros países. ¿Usted cree que eso ocurrió acá? Sí, sí, sí. Hay una preeminencia cada vez mayor. Pasó en el caso de haber, un caso lo digo porque lo tengo acá cómodamente visible. ¿Por qué nosotros amparados en un problema absolutamente estatutario de segundo nivel tuvimos que tener el trauma de no tener presidente y de descabezar? Pero no es solo un problema de descabezar, es el hecho del papel que le damos a la política. No sé, va el país, el país no va a tener todo solucionado a través de la plata. Esa no es una visión progresista ni es muy democrática, que en realidad es una visión absolutamente plana. El Uruguay va a crecer, va a seguir desarrollándose, yo creo que lo vamos a seguir haciendo, en la medida en que los uruguayos se empoderen todavía más de sus resultados. Y para eso, el instrumento clave de eso son dos. Uno es la democracia en su pleno ejercicio y dentro de eso en particular la política, en el mejor sentido de la palabra. Cuando digo la democracia digo la sociedad civil, también la sociedad civil se equivoca, también hay organizaciones sociales que pueden equivocarse, pero la otra es la política y a mí lo que me preocupa es cuando se confunde la lucha por el poder como el único elemento que define la política. Perfecto. Valenti, gracias por habernos acompañado en este primer bloque. No sé si puede en un sí o en un no, pero contestar la pregunta, mire, escuche que Vero le va a hacer a todos en casa. Exactamente, Victoria, es la siguiente, con respecto al primer año de gobierno. ¿Fue bueno o fue malo? Va a responder Valenti, pero antes les preguntamos a ustedes en casa, pueden enviar un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción bueno y boca 2 por la opción malo. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmia arroba tele12.com o comunicarse a nuestro Twitter arroba esta bocasmia 12 y también a nuestro Facebook esta bocasmia 12. Si quieren enviar su mensaje de texto, como los que estuvieron leyendo ya en pantalla, tienen que enviar uno con la palabra boca, dejan un espacio, nos cuentan su opinión o su comentario y lo mandan al 1212. Bien, ¿se puede responder? Sí, yo sí. ¿Fue bueno o fue malo? Fue bueno. Este primer año puesto ante una alternativa de ese tipo fue mucho más lento, mucho más problemático y mucho más lleno de comentarios de todo tipo que yo he hecho y que han hecho muchos otros compañeros. Lo que me preocupa a veces es que gente que lo piensa los comentarios no los dice. Pausa y ya venimos. En el próximo bloque a la senadora Mónica Javier del Frente Amplio se suma la senadora del Partido Nacional de Mónica Alonso. Ya venimos.